En Android, la ausencia de juegos importantes de Dragon Ball es bastante notoria. Y aunque la mayoría son apps sin mucho recorrido, también hay lugar para alguna que otra perla o juego interesante. Estos son los mejores juegos de Dragon Ball para Android. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Si le pongo todo, a lo mejor le gusta, que ponga todo. ¿Eso le ha gustado? No entiende la finalidad del juego, la verdad, o sea, ¿es conocer cómo piensan los monstruos o de qué va esto? También le gusta eso. Dragon Ball Super Kart Game Tutorial. Este juego desarrollado por Bandai es la versión digital del juego de cartas Dragon Ball Super Kart Game. En el fondo no deja de ser un tutorial, pero nos permite jugar al juego de cartas de la serie desde el móvil o tablet. Un título muy parecido a otros juegos del gremio. Sin duda agradará a los seguidores de Magic The Gathering y similares. Dragon Ball Dokkan Battle. Mezcla puzzles y estrategia. Respira la misma esencia que otros títulos como Puzzle Dragons. Debemos encadenar esferas de colores para realizar combos con los que diseñar a nuestro enemigo, con varios factores a tener en cuenta que aumentan el nivel de estrategia de los combates. El apartado visual resulta espectacular. Las ilustraciones son extremadamente fieles al manga y al anime, y se han sabido emplear de tal forma que otorgan mucho dinamismo al juego. Dragon Ball Legends. Su lanzamiento oficial fue a mediados del mes de mayo del 2018, y desde entonces no ha hecho más que crecer. Estamos ante un juego de cartas de acción con combates en tiempo real nunca antes vistos en un videojuego de Dragon Ball para móviles. Otro de los atractivos del Dragon Ball Legends es la introducción de un nuevo personaje, Shallot. Desconocido hasta el momento y diseñado por el propio Akira Toriyama. Dragon Ball Top Battle. Probablemente el juego más atractivo a nivel visual. En este caso, se trata de un juego de lucha con una dinámica de juego bastante especial. Por desgracia, el juego fue retirado de Google Play. Pero esperemos pronto vuelva el ruedo. God of Stickman 3. Juego de lucha que bebe tanto de Dragon Ball como del ya clásico stickman o hombre palo de los juegos para móviles. Estamos ante un título de acción donde podremos combatir con Goku Black, Jiren o Vegetto, entre muchos otros. Eso sí, todos ellos con un diseño tipo stickman. Atención, porque este puede ser un juego realmente divertido si le pillamos el punto. Y este ha sido nuestro top de los mejores juegos de Dragon Ball para Android. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!